Oigan, Marisela, decíamos hace rato, la dama de hierro sorprendió en su concierto en Anaheim, California, cuando corrió a su marido, pero miren, tronando dedos, y reveló por qué ya no son pareja después de 16 años de matrimonio. Diría Juan Gabriel, pero qué necesidad, para qué tantos problemas. Mira que correr a tu marido, ex marido, arriba del escenario, hacerlo evidente ante la gente, pues no es tan adecuado. Para que tengamos que comentar, Anita, imagínate que lo corren privado, no nos enteramos. No, yo sé, pero no está padre, el marido hizo la briseñal. No creo, no creo que haya sido planeado. No, 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 para nada. No, no, no creo. Pero ya no entiendo. O sea, de decir, me voy a vengar de este, y se la voy a regresar. Pero yo ya no entiendo, o sea, sigue siendo su esposo, porque en una entrevista que pasamos hace tiempo, que ya había metido la, ¿cómo le llaman? La demanda de divorcio. Fíjate que platicamos en exclusiva con ella, porque sí se armó todo este escándalo. Porque esa parte ya... También habló si ha sido víctima de maltrato en su matrimonio. Nos aclara si es su aún esposo, pero... ¡Ella no quiere verlo! Yo sentí que era un plan con maña, como dicen. Él sabía que me iba a enojar y me lo hizo a propósito, o tal vez no. Yo sé que no fue mi culpa, pero hubiera tal vez reaccionado diferente. No dejar que todo eso que tengo acumulado en mí explotara. Ya tengo tantas cosas que han pasado con nosotros, acumuladas psicológicamente, que reaccioné de una forma no muy bonita. Y le pedí disculpas, porque yo creo que da pena, da mucha pena. Y a lo mejor lo avergoncé. El que merece mi respeto y mis disculpas es mi público. Porque estos minutos que perdí alegando con él eran para ellos. Y confesó que su aún esposo la ha violentado de manera psicológica y verbal. Tú sabes, el abuso no tiene que ser físico. Y en el caso de mi esposo y mío, no hay nada físico, nunca me ha tocado ni nada. Pero verbalmente, sus palabras, su forma de reaccionar, de contestar, es igual abusivo, tú sabes. Y por eso estoy al brinco de cualquier cosita y me altero. Porque tanto que me ha dicho que ya lo tengo todo aquí y está listo para salirse. A causa de las agresiones, Marisela inició los trámites de divorcio en 2020 y espera finalizar su matrimonio en buenos términos. Yo no quiero pleito con él. No quiero avergonzarlo, ni quiero insultarlo, ni quiero mucho menos nada de eso. Porque lo amo y hemos pasado momentos muy bellos juntos. Y yo creo que eso cuenta, ¿no? No, terminemos en buena onda y amémonos para siempre. Nunca sabes lo que puede pasar. Ya ven, ella dice que él lo hizo con alevos. ¿Hay ventaja? Porque sabía que eso la iba a poner mal. Y mira. ¿Pero quién lo dejó subir? Porque se supone que hay seguridad. Ella lo invitó. Ella misma lo invitó. Al concierto, pero para que estuviera abajo o atrás. No arriba del escenario. Él misma lo invitó. ¿Y es empresario él? Pues según esto, que es joyero. Pero pues ya ves que luego nada más limpian la plata y ya dicen que son joyeros. Y aparte ese mote de empresario, gracias a muchos acompañantes de famosas, pues ya no está tan padre. O carga en el monedero. No, no. Mariana Seguana, acuérdate, acuérdate cuando dijo que andaba con un joyero y era el que limpiaba la plata en una joyería, pero era el que le sacaba brillo a la plata. Entonces, pues ya sabes que ya no, de pronto todos son empresarios y joyeros. Ajá, es lo que te digo. ¿A poco no? Porque ahora todos andan con empresario. Fíjate que ya el mundo está verdaderamente raro. Porque como dice Kaffi, todos son empresarios. ¿Qué empresario no es el que tiene una empresa? Claro. Totalmente. Pues no Colate era empresario y ahora le pide dinero a Paulina Rubio. Así es. Y como él, hay mucho. Uy, sí. Pero ¿sabes lo que dice Colate? Que como sus mejores años se los dedicó a Paulina, lo tiene que mantener sin vergüenza. Bueno, pero es que la empresa es su vida, es su propia vida. Sinvergüenzas bribones. Entonces es mantener su propia vida. Sinvergüenzas bribones.